Géminis, voy contigo que representas el elemento aire. Veamos. Mi gente de Géminis, aquí está la primera carta para ti. Tenemos la carta que es la carta de la duración. Una carta que tiene que ver con la madurez, el profundizar internamente, los aspectos de tu vida interna. ¿Cuántas veces te ocurre que a veces quieres avanzar, pero se te va la constancia, se te va la determinación? Y en este caso te dicen, sé constante. Tu color magnético rojo, número astral 88. Nos conectamos. Vamos a ver, la primera carta para ti. La carta del loco, la carta del rey de basto. ¿Qué pasa aquí? Dice que estás bajo una influencia donde, por un lado, te estás deshaciendo de situaciones en tu vida que ya no iban contigo, que ya como que te llegaron hasta el tope, ya no quieres más esa situación. Y estás decidida o decidido a decirle adiós a esa situación que te mantenía así, con problemas. Ahora es el momento de avanzar con determinación y seguridad en ti. Mira bien, hay un camino, una puerta que se abre justamente cuando de verdad tienes la fe en ese gran Dios supremo. Cuando de verdad tú le concedes a Él esa oportunidad de ayudarte. Porque es así, le concedemos a Él o le permitimos a Él ayudarnos. Él siempre quiere hacerlo. En este caso es el momento de la reconciliación, pero con tu parte espiritual. Así es. Vamos a ver, tienes aquí la carta del 6 de basto, la carta de la luna, la carta del 7 de espadas. Aunque avanzas con el amor y esta situación a veces se torna un poquito intranquila, a veces tienes que tener la paciencia, el amor, la paciencia, pero tú sabes, como un saco de paciencia para que realmente a este hombre o a esta mujer con la que convives, las cosas fluyan. Ustedes dos pueden seguir adelante. A veces uno se pone en muchas trabas. Tu número clave es...